La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz solo un válido adiós Y el reloj en tu puño marcó Las tres El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Tanto como querer Y más Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de Dios de color y de fronteras Pero en sí Nada más cambiará Y un sano estar A donde no vendrá Y el fin Y Y Llevas el caño a tu cien Apretando bien las muelas Y Y Cierras los ojos y ves Todo el mar en primavera Y Al pie Y Y La, 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 la Gracias por ver el video